¡Vamos! 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 ¡Cástígame! ¡Tú! ¡Cástígame! ¡No tengas que amarte! ¡Cástígame! ¡Tú! ¡Sí! ¡Cástígame! ¡Sé mi penitencia! ¡Cástígame! ¡Tú! ¡Cástígame! ¡Hazme desearte! ¡Cástígame! ¡Tú! ¡Cástígame! ¡A no olvidarte! ¡Yo me lo merezco! ¡Eso y mucho más aún! ¡Qué es lo que me pasa esta noche! ¡Qué locura me hace caer! ¡Hasta promete que me lleves como barcos de papel! ¡Yo diré que todo lo vences! ¡Y haces lo que quieres de mí! ¿Cómo haber podido entregarme? ¡Simplemente! ¡Porque sí! ¡Cástígame! ¡Cástígame! ¡Tú! ¡Cástígame! ¡No tengas que amarte! ¡Cástígame! 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 ¡Tú! ¡Cástígame! ¡Tú! ¡Cástígame! ¡Hazme desearte!